El Grupo Salinas De gente que en cualquier momento puede tener un accidente Entonces estoy seguro que cada uno de nosotros puede sacar un poquito Aunque la cosa esté apretada para cooperar Yo por lo pronto lo hago con mucho gusto Y le entrego aquí a Daniel mi cheque Y bueno pues le deseo que lo aproveche muy bien Y que sigan teniendo mucho éxito en esta campaña de Movimiento Azteca Daniel Gracias, bueno pues este donativo nos compromete a seguir adelante con nuestro propósito Particularmente este Movimiento Azteca lo hemos dedicado a la compra de nuevas ambulancias En dos años, los dos movimientos aztecas anteriores Hemos logrado casi 500 nuevas ambulancias Vamos por el reto porque este año, el 21 de febrero La Cruz Roja Mexicana cumplirá 100 años de servir a nuestro país Estoy seguro que hará que ustedes, los que nos escuchan Nos ayuden a que tengamos las mejores ambulancias Porque de hecho lo que si ya tenemos son los mejores paramédicos de México Yo le pido al doctor Justino Fernández, paramédico de la Cruz Roja Que nos explique el porqué de la importancia de este gran servicio Que presta la Cruz Roja Mexicana a nivel nacional Nadie sabe en qué momento va a necesitar de la Cruz Roja En qué circunstancias fortuitas un accidente puede cambiar nuestra vida Y cuando una situación tan desafortunada se presenta en nuestra vida diaria Es una tranquilidad saber que contamos con instituciones como la Cruz Roja Mexicana Que está dispuesta a ayudar a quien sea En la condición que sea, en el momento que así lo amerite Y siempre con la mejor disposición Y con una preparación y una capacitación que va creciendo día con día Gracias al apoyo de todos ustedes Recuerde, tiene toda la tarde para marcar los teléfonos que aparecen en su pantalla Y apoyar este movimiento hasta que apoye a la Cruz Roja